¡Hola! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Espero que se encuentren súper súper bien. El día de hoy les traigo una nueva receta y esta vez les comparto el modo de preparación de unas deliciosas y dulcecitas empanadas de manjar preparado con galletas de coco. Los ingredientes que estaremos utilizando para preparar estas deliciosas empanadas de manjar serán 1.5 kg de harina normal, la de todo uso, 1 taza de leche entera, un poquito de vainilla, azúcar, una cucharadita de anís, una cucharadita de canela en polvo, 20 gramos de levadura, un huevo y por último aproximadamente 6 cucharadas soperas de manteca. Lo primero que haremos será poner a hervir la taza de leche junto con la cucharadita de anís. Posteriormente para ir preparando nuestra masa estaremos colocando los 500 gramos de harina previamente ya tamizada en una superficie plana para poder amasarla junto con los demás ingredientes que son la cucharadita de canela en polvo, los 20 gramos de levadura y de azúcar. Yo le añadí 4 cucharadas soperas aproximadamente. Estaremos incorporando muy bien esos ingredientes secos y comenzaremos a añadir de poco a poquito la manteca. Después de añadir la manteca y de incorporarla junto con la harina y los demás ingredientes estaremos cascando y agregando nuestro huevo a la preparación. Pasados ya unos minutos después de que comenzamos a amasar los ingredientes estaremos añadiendole nuestra leche la cual hervimos anteriormente junto con una cucharadita de anís. La leche la estaremos incorporando de poco a poquito y bueno mientras tú vayas amasando la masa te irás dando cuenta si hace falta un poquito más de leche o no. Si te llegases a pasar de leche puedes añadirle un poquito más de harina a la masa para que quede con la consistencia ideal para poder formar nuestras empanadas. Mientras la amasas no olvides añadirle un chorrito de vainilla, este es opcional y también no olvides agregarle una pizquita de sal. Si llegas a sentir que tu masa está un poquito dura puedes añadirle un poquito más de manteca o si tú prefieres también puedes agregarle un poquito de aceite vegetal. Después de aproximadamente media hora de estar amasando mi masa yo voy a terminar de darle unos golpecitos para sacarle todas las burbujitas de aire y bueno posteriormente la dejaré reposar para que la levadura haga efecto. Yo dejé reposar aproximadamente media hora mi masa y pues miren esto es todo lo que ha crecido. Así que vamos a estar retirándola del platito y la estaremos ponchando y dándole una última amasadita para ahora sí comenzar a formar nuestras empanadas. Estaremos enharinando nuestra superficie donde comenzaremos a formar nuestras empanadas y bueno yo he cortado un pequeño trozo de masa y con ayuda de un vaso al cual también le coloqué harina para que no se me vaya a pegar a mi masa la estaremos extendiendo. Así que bueno al momento de que extendamos la masa ya sea con un vaso o con un rodillo procuraremos que nuestra tortillita no quede muy delgada ni tampoco muy gruesa sino con un grosor ideal para que cuando nosotros vayamos a frir la empanada no se nos vaya a romper y el manjar toque el aceite y esto pueda cocinar algún accidente. Con ayuda de mis dedos terminaré de darle forma a la tortillita y bueno aquí es hora de agregarle el manjar. No hay que agregarle demasiado para evitar que como ya he dicho se nos vaya a romper la empanada. Aproximadamente una cucharada normal es la que le estoy colocando ya que mis empanadas no son muy grandes. Y bueno para poder cerrar nuestra empanadita yo le estoy colocando un poquito de agua alrededor y con un tenedor la estoy apachurrando de las orillas para así cerrarla muy bien y evitar que el manjar se vaya a salir. Una vez que terminamos de formar las empanadas las dejaremos reposar por unos cuantos minutos y mientras reposan estaremos colocando aproximadamente un litro de aceite en un sartén o donde sea que tú vayas a friar tus empanadas para que éste se vaya calentando. Y una vez que el aceite ya esté bien caliente le estaremos colocando como chicoado nuestras empanadas. Como puedes ver mis empanadas se pusieron bien canelitas, no están quemadas pero bueno es de su color. Así que bueno una vez que tú veas que las empanadas ya están canelitas por un lado es momento de voltearlas y esperar a que se terminen de cocer. Y ya que estén bien cocidas las estaremos colocando en papel absorbente para que dejen allí el exceso de aceite que agarraron. Y una vez que estén tibiecitas las estaremos empanizando con un poquito de azúcar el cual yo combiné con un poquito de canela en polvo. Y bueno amigos aquí están ya mis empanadas listas para poder degustarlas. Con la cantidad de harina que preparemos te saldrán un aproximado de 15 empanadas dependiendo también del tamaño de que tú las hagas. Las mías no están muy grandes pero tampoco muy chiquitas así que dependiendo del tamaño la cantidad de empanadas que te salgan pueden variar. Y vean amigos lo deliciosas y espancositas que han quedado estas empanadas de manjar el cual lo he preparado con galletas de coco y que por cierto si no has visto este video te estaré dejando el link en los comentarios para que puedas ir a ver cómo se prepara este delicioso manjar. Espero que después de haber visto este video te animes a preparar estas deliciosas empanadas de manjar para compartirlas con tu familia y si te ha gustado este video no olvides dejar tu like. Si eres nuevo en este canal y no te has suscrito te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Y bueno amigos ya para despedirme como siempre les agradezco por todo su apoyo y espero que este año 2022 que está a la vuelta de la esquina sea de grande bendición para todos ustedes y para su familia también. Así que bueno nuevamente gracias, Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Bye!